Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, como verán estoy en el dentista, les presento a mi dentista Rodrigo Y el día de hoy les vamos a responder todas las preguntas que nos dejaron en redes sociales Ya tiene como yo creo que un mes más o menos que les había dejado, sí ya tiene como un mes Dejaron bastantes preguntas, que les dejé una publicación diciéndoles que si querían dejar ahí sus preguntas Porque me las iba a estar respondiendo Rodrigo Ya ustedes lo han visto en videos anteriores, ni crean que me han llenado todas las redes sociales de mensajes De que quieren un video de brackets, no, ni crean, o sea, nada, ¿cómo creen? No, traje a Rodrigo, bueno yo vine con Rodrigo para que él directamente pues contestara las preguntas Porque aparte luego me preguntan cosas que la verdad yo no sé O me piden consejos que yo no sé responder porque yo no soy profesional en esto Yo me atiendo entonces, ¿por qué no? Aquí tenemos al profesional Bueno, mi nombre es Rodrigo Bautista, soy cirujano dentista en Dental Room De hecho, esperemos que Karel les ponga ahí el link donde va a estar nuestra nueva página de internet Que ya estamos estrenando Sí, toda la información, toda la información de Dental Room, la página de internet, redes sociales Todo va a estar aquí en la caja de información, ahí van a poder tener teléfonos, todo, todo, todo Como bien dice Karel, ahí hay unas preguntas que nos estuvieron haciendo Y vamos a tratar de responder como engrupar las que más se han repetido Y vamos a englobar, vamos a responder como las más generales Las que más se respondieron porque estaría muy difícil responder cada una Ahorita Rodrigo, yo le voy a ir leyendo las preguntas y él va a ir respondiendo Antes de eso, nada más dejen mencionarles cuánto tiempo llevo ya con los brackets Yo me puse los brackets en diciembre del 2017 y estamos ahorita empezando noviembre Sí, ¿verdad? Sí, noviembre del 2018 Uy, ya casi un año Así es, el próximo mes Ya, el próximo mes cumplo un año Ah, sí, voy a venir a que me soplen las velas Rodrigo leyó las preguntas y él vio como los temas muy generales Y cómo lo estaríamos respondiendo De entrada la de las extracciones de dientes Le preguntaban a Karel que si es necesario extraer cuántos dientes y molas de juicio y premolares En el caso de Karel específicamente fue necesaria la extracción de premolares Y otra de las preguntas también es cómo saber cuándo es necesario Lo ideal es, de entrada, que tengan comunicación con su dentista Porque hay análisis específicos Por ahí hay uno que se llama análisis de la discrepancia óseo dentaria En el que nosotros determinamos si la extracción es necesaria o no Para ponerlo en términos más simples es, si están muy amontonados, falta mucho espacio Se sacan premolares, que es el que va atrás del canino El que está ahí atrás Y con eso ganamos espacio para poder acomodar el resto de los dientes Ese es así como en términos muy simples Pero, les comentaba, lo ideal es que primero pregunten con su dentista La otra es lo de las molas del juicio Si estamos viendo que aquí al frente ya no hay espacio Quiere decir que todavía atrás mucho menos El tercer molar es un vestigio de nuestros antepasados prehispánicos Donde la alimentación era diferente Entonces ellos sí lo utilizaban, estaban en buena posición Masticaban con él Nosotros ya hemos cambiado mucho la forma de comer Nuestras caras son más finas, sobre todo las mujeres Entonces ya no da cabida para un tercer molar o una mola del juicio En el 98% de los casos es necesario retirarla No es que todos, pero sí en su gran mayoría Ahí se engloban varias preguntas que hacen acerca de las extracciones A mí lo que me hicieron y me preguntan mucho que si a mí me quitaron dientes Sí, las muelas del juicio todavía no me las quitan Pero me las tienen que quitar Las muelas del juicio Sí, hay que retirarlas, ya Sí, ya me las tienen que retirar Ya, solo voy a poner la fecha Sí, es súper importante hablando de fechas Que sean antes de terminar el tratamiento de ortodoncia Nosotros aconsejamos Salvo algunos pacientes que estaban más como Karen Pero aconsejamos que sean los seis primeros meses del tratamiento Esto porque cuando se ponen aquí los aparatos Empujan hacia atrás los dientes Y no se la llevan en cuerpo a la mola del juicio Imaginen que esta es la mola del juicio No se va hacia atrás Sino que aquí al fondo las raíces empiezan como a enchuecar Se dificulta para el cirujano la cirugía Y es un poquito más molesta para ustedes como pacientes Siempre que sean durante los tres primeros seis meses del tratamiento Estaría ideal Sin embargo, bastaría con que sea antes de terminar el tratamiento Para que no tenga retroceso O que después de que les quiten los brackets Se vuelvan a enchuecar Eso nos lleva a la siguiente pregunta Que es ¿Qué hago para que después de que me quitan mis brackets No se me vuelvan a enchuecar? Todos los tratamientos al final llevan un Bueno, se recomienda el uso de retenedores dentales Hay de muchos materiales Hay de muchas formas, colores y demás El que les recomiende su dentista es el ideal para ustedes Sin embargo, lo que es de oro es el uso El uso de su retenedor Si no lo usan No importa que se lleven el más caro, el más bonito No importa Si no se utiliza se va a ver un retroceso Se recomienda que sean seis meses de estarlo utilizando Constantemente Si lo dejan de hacer Pues entonces va de retroceso muy seguramente Eso nos lleva a la siguiente pregunta Te aprendiste todas las preguntas No, más o menos Hay una que se ha repetido mucho Que se me hace muy extraña Creo que sale de los temas como odontológicos profesionales Pero no está por demás que les demos consejos El color de las ligas Ah, sí, eso me preguntan bastante Preguntan mucho que qué color les recomienda A mí me preguntan qué color les recomienda y todo La verdad, lo que yo siempre respondo es que creo que es de gustos Así es Por ejemplo, Carlyla Ahorita trae combinadas las uñas con sus ligas Ahí están Sí, son color agua Hay quienes, de acuerdo a la temporada Ahora que se viene Navidad Van aquí en blanco con rojo O verde con rojo Para simular ahí un arbolito de Navidad Yo creo que nada más La recomendación sería Colores muy amarillos Van a hacer que los dientes Tengan una cercanía más hacia el amarillo Y no está padre Las ligas que son transparentes Tienden a ponerse Como cambiar de color muy rápido Antes de llegar a la cita del mes Entonces mi recomendación es que más bien Utilicen grises Si les gustan las ligas discretas Y la otra es que entre más oscuros El color de las ligas Más blancos se ven los dientes Cierto Y viceversa Pero ya Fuera de esos consejos Realmente sí es De acuerdo El gusto se rompe géneros Y escojan el color que sea su favorito Yo siempre escojo rosas O sea, un consejo que les doy Es que le pidan Como el botecito de las ligas A su dentista Desde antes Si es que ustedes se tardan Y son como yo Porque yo pido O sea, desde que llego Yo pido el botecito de las ligas Para ir eligiendo el color No lo agarren con sus manos sucias Porque eso va a ir a su boca No Solamente veanlo Ya aprendí Ya aprendí Sí, nos entregamos Un bote transparente Para que por fuera lo vean No las toquen Y nosotros los encargamos del resto Otra de las preguntas Que también hacen mucho Para concareles ¿En cuánto tiempo Se cierran las extracciones De sus premolares? Si ustedes ya están En un tratamiento de ortodoncia Y requirieron las extracciones El tiempo aproximado De cierre Es de seis meses Alrededor de los seis meses Sin embargo Es importante comentar Que un tratamiento De extracciones Siempre nos va a llevar Más tiempo Que uno que no se hicieron Normalmente El tiempo mínimo De uno donde no se hicieron Extracciones Es de 18 meses Y cuando sí se hicieron Nos lleva hasta 24 meses Terminar el tratamiento Puede aumentar Dependiendo de cada caso Pero para que tengan una idea Ustedes van a observar Muy rápido Repito A los seis meses Que ya se cerró La gran parte del espacio Sin embargo El cierre completo Donde ya no pasa Ni un alfiler Se da hasta por ahí De los 20 Como de los 18 19 meses Por eso Cuando ya no pasa nada Quedó completamente cerrado Karen les comentaba Que ya está por cumplir un año Y hay tres espacios Que ya cerraron por completo Y uno con el que Todavía estamos batallando Esa que ustedes La ven muy bonito De aquí De ese siguiente Al frente Yo sé que ustedes Ven que al frente Ya está todo derechito Todo muy padre Sin embargo Atrás todavía traemos El tema del cierre De los espacios Por eso Karly todavía no termina Por eso todavía Van a haber Más tiempo A Karly con Brack Tal vez un año más Un año más con Karly Y no me molesta O sea Es que mucha gente Que se desespera Y yo creo que La clave de todo esto Es la constancia Y o sea Yo sí he pospuesto citas Pero siempre las Me las reagendan Para sí tener esa cita Y no saltarme ningún mes Sin cita Aquí yo creo que La constancia Es como clave No se desesperen Hay muchas chicas Que luego me escriben De que ya llevan Un año y medio Y todo Y que ya están súper hartas Yo les digo Yo tengo como Programado Que sean dos años Entonces Pues no me molesta Aparte me gusta Cómo me veo con los brackets Y es temporal Y aparte es por algo de salud Eso es algo que siempre les digo No se estresen No O sea Ya los traes puestos Pues disfrútalo Sí O sea Hazlo lo más llevadero posible Acostúmbrate a verte así Al final Esto va a ser Nada más un tiempo Y a mí me gusta Cómo se me ven Entonces no me molesta nada Y ya Revisando Otra de las preguntas Que también nos hacen Es El Ay Ya se me olvidó Déjame Ya veo Revisando Otra de las cosas Que preguntan Es Cada cuándo Se cambian Los arcos Que es como ese alambre Que pasa entre bracket y bracket Y si en las citas solo se cambian las ligas Cambian las ligas Es mucho más complejo que eso El cambio de arcos va de acuerdo al criterio de cada ortodoncista Cada mes se hace el cambio de alguno de los arcos Pero regularmente se hace primero uno superior En la siguiente cita el inferior Y así O sea intercalado Las ligas se cambian Porque no es bueno dejar unas ligas por muchos meses Aunque no se haya cambiado el arco Porque tienden a absorber olores y sabores y demás No es bueno dejar elásticos en boca Sin embargo eso es porque Karel tiene unos brackets que son los tradicionales metálicos Que utilizan ligas Hay diferentes tipos de brackets Hay unos que ya los eliminan por completo el uso de ligas Que se llaman de autoligado o daemon Y hay otros que son estéticos Que pueden ser de los dos Con ligas o sin ligas Esto depende también De lo que les recomiende su doctor Que sea lo ideal para ustedes Pero también del presupuesto Porque cada uno de los brackets Tiene un costo distinto La realidad es que Todos entregan el mismo resultado al final Y que la diferencia O la decisión debe ser tomada también Con base en que tanto sea importante para ustedes Lo estético No nada más se cambia el ligas Es mucho más complejo que eso Hay que llevar a que Los dientes estén en una posición ideal Acabamos de responderles Las preguntas que nos dejaron en YouTube En la publicación que les dejé en YouTube Ahorita nos pasamos a Instagram Para ver las preguntas que nos dejaron ahí Y Alba Rodrigo a responder Sí, ya viendo una de ellas Súper importante Que dice A los cuantos años Es recomendable Bueno, digamos Lo más temprano O lo más tarde de poner brackets Hay una edad Que es donde existe La mayor cantidad de crecimiento En cabeza y cuello A nivel óseo Que es de los 11 A los 16 años De hecho Como desde los 10 años Y hasta los 16 Esos 6 años Son ideales Para utilizar ortodoncia Pero no quiere decir Que no se puedan poner antes Hay algo que se llama Ortodoncia interceptiva Que se utilizan En apartos ortopédicos De ortopedia maxilar Donde se pueden poner Previo a esto Para ir dirigiendo Los huesos A donde queremos que estén Y la otra Es que ya En las edades Ya más maduras Más adultas Lo ideal Es nada más Que cubran Con tres características Que son Hueso sano Dientes sanos Y ya lo demás Sería como Llevarnos a una cuestión Muy especializada Pero huesos sanos Y dientes sanos Si existe hueso sano Se pueden poner Hasta los 30 40 años Sin ningún problema Siempre y cuando Pues tengan Tengan esa disposición De traerlos en boca Durante un año y medio O tal vez dos años Eso nos lleva A otra de las preguntas Que aparecen ahí En Instagram Que es Si es necesario Quitarse caries Hacer limpieza Y demás Cuando no se tienen Aparatos de ortodoncia De por si Ya es complicada La limpieza Y en algunos casos Pues se genera caries Si a esto le sumamos Que después de traer Sus brackets Se les va a complicar La limpieza Sería muy malo Que a mitad De tratamiento Se tuviera que hacer Algún otro tratamiento Para rescatar Un diente con caries profunda Entonces Si es ideal Retirar La mayoría de las caries Hay unas que tal vez Les llamamos grado 1 O secundarias Que son tan pequeñas Que tal vez No requieran atención Inmediata Sin embargo Hay que tenerlas En constante observación Pero el resto De las cosas Si hay que tener Una encía limpia Sana Hueso sano Y libre de caries Profundas Ya respondimos Las preguntas Que se ve O sea Que son como muy generales Las que de verdad Nosotros podemos responder Hay muchas preguntas Que ustedes hacen Que se responden Si ven los videos Anteriores Que ya hicimos Les voy a dejar Sugeridos Y también al final Van a poder ver Picarle a los videos Para que vayan directamente Igual abajo Les voy a dejar Los links Para que vean Los videos anteriores Porque ahí se responden Muchas de sus preguntas Otra cosa Es que nos preguntan Cosas muy específicas Acerca de tratamientos Que ustedes Están teniendo Y lo que les recomendamos Es que eso Se lo pregunten Directamente a sus médicos Así es Como todo en la vida Como sus profesores En la escuela Como gente en el trabajo Tenemos criterios distintos Aunque tengamos La misma escuela Entonces Hay cuestiones Que requieren Específicamente Cada tratamiento Cada caso Cada paciente En particular Nada más Tengan comunicación Con su dentista Pregúntenle Hablen con él Y por qué En su caso específico Se está utilizando Ese aparato O esa técnica Con eso es suficiente Para responder Esas preguntas Estén pendientes En las redes sociales Y la página de internet De las promociones Nosotros Cada mes Tenemos una promoción Distinta De igual forma Cuando lleguen A venir aquí Al consultorio No olviden Mencionar Que vieron este video Que viene del canal De Karel Para que les ofrezcamos Un descuento En su tratamiento Y estén al pendiente Porque cada mes Cambiamos Todo esto Las redes sociales De Dental Room Estuvieron apareciendo En el video Aquí en la parte de abajo Durante todo el video Entonces ahí pueden encontrar Directamente sus redes sociales Acuérdense Que la página de internet Toda la información Va a estar en la caja De información Y cualquier duda Pregunta Lo que sea Pues nos pueden contactar Ya sea a Dental Room A Rodrigo O a mí Por mis redes sociales también No se olviden de seguirlos Cualquier cosa Duda O algo así Ustedes están viendo aquí Los cambios que he tenido yo Entonces yo obviamente Se los recomiendo Si ustedes tienen Consultas Dudas Y todo Pues vengan Ellos están ubicados En la Ciudad de México Para que se den una idea Y pues sí Creo que Es todo lo que Teníamos que decirles Hoy en nuestra sesión De Rodrigo Responde Para que Esa es su nueva sección En el canal Creo que es mucho más fácil Así que él se los responda Yo no soy profesional Y a mí luego me piden consejos De que se les inflamó La encía O de que les duele un diente Y yo pues Pues escríbeles Porque la verdad Yo no sé qué recomendarte Te hago una oración por ti Pero de ahí no pasa ¿Verdad? Sí De por sí A nosotros nos cuesta trabajo Responder algo En el Whats En Instagram Sabiendo Y siendo profesionales A veces es necesario Que estén aquí Que los veamos Que verle Qué pasó en la boca Todavía es mucho más complicado Para Karel Pero bueno Agradecemos mucho el apoyo Que tiene Y sobre todo Que además es Súper buena onda Con sus fans ¿Cuáles fans? Bueno, sus seguidores Si ustedes cualquier cosa Mándenos mensaje Y con mucho gusto Les podemos ayudar Pero si a mí No me pregunten cosas De especialista Porque no lo soy Yo no sé qué recomendarles Con lencia hinchada Entonces Pues sí Eso sería todo amigos No olviden seguirnos Por redes sociales Esperamos que les haya gustado mucho Y pues nos vemos En un siguiente video Yo sé que este video Les va a gustar Porque me lo han pedido demasiado O sea Más les vale que les gusten Y que le den like Entonces Nos vemos en el siguiente video Y no olviden pasar Por las redes de Dental Room Les mandamos un besito Y las queremos Un beso a los dos Bye Bye